qué tal amigas y amigos seguidores del canal convocatorias en méxico como están cordialmente bienvenidas y bienvenidos sean a un vídeo más de este canal que creen les traigo la siguiente información sobre la pensión del bienestar ya que habrá bueno no habrá va a haber nuevos registros para adultos mayores ya lo informó la secretaría de bienestar para que todos ustedes que están a la espera puedan recibir los 3850 pesos bimestrales así que no se pierdan las fechas que les voy a estar compartiendo en durante este vídeo presten mucha atención que voy a ir directamente al grano para aquellos que gusten leer esta información más a detalle en caso de que ahorita no despongan de su valiosísimo tiempo en la parte de aquí abajo van a encontrar un link que dice más información pueden dar clic y directamente van a llegar a este sitio web oficial de convocatorias méxico.com también pueden seguirnos en la página de facebook de convocatorias méxico el enlace para la página lo encuentran en letras azules y ahí den clic y directamente si ustedes ya cuentan con su facebook que dudo que no lo tengan verdad van a ir directamente a facebook donde pueden enterarse de bastante información que en ocasiones no compartimos por medio de este canal y puede ser de bastante utilidad para ustedes así que vamos a hablar sobre estas nuevas fechas de registro para adultos mayores donde ya se informó oficialmente la secretaria de bienestar para que ustedes puedan registrarse verdad desde la página oficial de la secretaria de bienestar se dio a conocer un nuevo periodo de registro para adultos mayores y de esta forma puedan comenzar con el trámite y formar parte del programa pensiones y recibir cada dos meses la cantidad de 3 mil 850 pesos tenemos bastantes comentarios sobre dónde me registro con quién me dirijo que tengo que llevar miren en cada vídeo nosotros tratamos de ser muy claros y muy específicos con la información por ello es importante que presten mucha atención para quienes aún tengan la duda de qué se necesita para registrarse con quién dirigirse a dónde acudir en qué fechas en a qué horas entonces aquí les vamos a dar toda esta información vamos a iniciar con lo siguiente quienes pueden realizar el proceso de trámite o registro el programa de pensión para personas adultas mayores para este proceso de registro será para las personas adultas que cumplan 65 años en julio y agosto y también tendrán la oportunidad de realizar el registro los rezagados quienes son los rezagados los que no hayan podido concluir su registro en las etapas pasadas de registro si espero estar siendo claro si por ejemplo tú fuiste un adulto que no alcanzó a registrarse por alguna razón ya sea porque tuviste un documento no tuviste algún documento no te no te lo validaron porque tenía algún doblez o tachadura etcétera puedes volver a intentar registrarte en lo que viene siendo la siguiente etapa que ahorita te voy a dar las fechas así que no te preocupes si no pudiste registrarte en las etapas pasadas lo vas a poder realizar en la siguiente fecha pero ahora en qué fecha se podrá realizar el proceso de registro al programa bienestar las fechas que son contempladas comienzan desde el primero al 15 de agosto del 2022 en todos los estados de la república como ya lo saben ya no hay veda electoral así que todo esto se está regularizando ya normalmente así que fechas contempladas comienzan desde el primero al 15 de agosto en los registros pasados se llevó al cabo el registro de esta manera miren los registros eran de lunes a domingo y tenían fechas exactas en las cuales podían acudir pero todo era en un orden como era ese orden el orden fue de acuerdo a la primera letra de su apellido así que vamos a estar a la espera del calendario para que para compartírselos a todos ustedes y puedan saber en qué día van a acudir en qué fecha ahora para saber a dónde van a acudir yo les recomiendo a todos ustedes si eres un auxiliar que está viendo este vídeo o si eres un adulto mayor que está a la espera o cumples años en los meses que acabo de mencionar vamos a brindarte información también de dónde acudir para que puedas obtener tu dirección exacta porque porque hay una página que te indica exactamente la dirección del módulo del bienestar al que debes de acudir también yo te recomiendo y te sugiero que le preguntes algún adulto mayor algún vecino que ya se encuentre recibiendo lo que viene siendo su apoyo dónde está la oficina del bienestar para que ustedes pueden acudir fácilmente tienen fechas para que puedan preguntar informarse y no la mera hora pues andar así como de que a dónde me a dónde acudó qué llevo con qué me dirijo no yo les recomiendo que como que ya se vayan preparando con tiempo la documentación por lo regular siempre es la misma las fechas de registro en ocasiones cambian pero de que hay registros hay registros así que yo les recomiendo que vayan como que informándose igual nosotros vamos a estar notificando cualquier modificación pero cuál será el horario para que ustedes puedan realizar el registro el horario se lleva al cabo de 10 de la mañana a 4 de la tarde si llegase a haber modificaciones lo estaríamos compartiendo para que ustedes estén al pendiente de nuestros siguientes vídeos bien cómo realizo el proceso de registro del programa de pensión para adultos mayores miren para formar parte de este programa es importante que primero ubique en su módulo tal como ya se los comenté y van a tener que proporcionar su identidad y municipio y a continuación deberán registrarse de acuerdo con su apellido bien ahora cuáles son los documentos que van a solicitar para darlos de alta al programa entre la lista de documentos se encuentra una identificación oficial con foto su credencial comprobante de domicilio reciente no mayor a tres meses yo les recomiendo un número de teléfono de contacto es importantísimo que ustedes tengan un teléfono personal si es posible tengan uno especialmente que sea para lo que venís en este programa para que les pueden dar seguimiento a su trámite de ahí se van a entender si ya está su depósito cuando ven por su tarjeta o cualquier otra modificación o notificación y no pueden olvidar su acta de nacimiento es importante que la misma documentación que es el que le solicitan a ustedes adultos mayores sea la misma que entregue el auxiliar que ustedes se elijan así que espera no olvides registrar a tu auxiliar bien a un representante y bien amigas y amigos pues este sería el mensaje o la información que les quería proporcionar espero haberlos orientado muy bien y no dejarlos con alguna duda de igual manera aquí en la sección de abajo tienes la oportunidad de dejarnos todos los comentarios que gustes son completamente gratis somos un canal informativo no realizamos trámites ni registros lo aclaro muy bien para que lo tengan muy claro o si de repente haya alguna confusión no ustedes piensen que nosotros realizamos algún trámite registro verdad cuídense mucho y gracias por su atención no olviden suscribirse a este canal gracias